Te quiero ver en mi canción, en mi canción, cada paso un respiro es para ti, me he entregado a tu camino, no soy de ti, sin tu piel, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, estamos a estar cumpliendo una condena, a veces me voy de ti, para estar dentro de ti, es amor, querer volar, a mi llegar, a mi llegar, a mi llegar, cada rote es una lluvia, hay dentro de mi, que me ahoga de mi amor, solo por ti, sin tu piel, mi amor por ti mujer me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, estamos a estar cumpliendo una condena, si supieras, si supieras, si supieras, si supieras, si supieras, mi amor por ti mujer me desespera, con el amor por ti mujer me desespera, mi 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 mi amor lo que pude me desespera mi amor lo que pude me desespera mi amor lo que pude me desespera Que viva México, que viva su manera Que viva Yuri y su familia Gracias por la esclava de usted A ver, amadito, no me acuerdo de Yuri Yo me acuerdo de Yuri la otra vez Que viva México, que viva su manera Que viva México, que viva su manera El aplauso más fuerte para el señor Manolo Ruiz ¡Ven un aplauso! De Puerto Rico para todos y viernes esta noche Con todos los éxitos ¡Ven un aplauso más fuerte!